Estamos acá con Miriam pidiendo, entre otras cosas, la manifestación pide, entre otras cosas, la separación de la Iglesia del Estado, el aborto legal, seguro y gratuito, la basta, la para del femicidio y de los travesticidios también. Miriam, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Y sí, como vos mencionabas recién, además de todo lo que siempre reclamamos, hay una cosa muy especial que hemos incorporado con mucha fuerza, que es un reclamo histórico también del movimiento de mujeres, de personas LGTB, que es la separación de la Iglesia del Estado, porque lo que estamos viviendo hoy en Luján realmente es una contramarcha contra nuestra movilización. Nosotras siempre nos movilizamos en esta fecha y la jerarquía de la Iglesia decidió hacer una movilización contra nuestros derechos, contra nuestros reclamos, así que esta convocatoria de hoy es el inicio de una jornada que culmina mañana con una gran movilización que terminará frente al Congreso. ¿Cómo te va, Miriam? Buen día. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien. Bueno, cada vez veo más mujeres allí frente a la Catedral, después marcharán al Congreso si queremos la cobertura del programa de la tarde también. Miriam, ¿cuál es tu expectativa y la de las mujeres que se encuentran allí presentes respecto al proyecto de ley del Ejecutivo, cuyo contenido todavía no conocemos en profundidad, más allá de alineamientos generales? Sí, Belén, como vos decís, no es un proyecto que todavía se conozca, no se sabe qué es lo que modifica con relación al que hemos trabajado transversalmente tanto tiempo, que es el de la campaña nacional por el derecho al aborto, pero de lo que sí estoy segura de que hay sectores que ya se están organizando para limar ese proyecto lo más posible, ¿no? Por eso mencionaba al comienzo lo de la movilización, la marcha que se realiza hoy en Luján y de todas otras distintas distancias que estamos viendo, el jefe del bloque del peronismo en el Senado, Mayanz, miembros de la jerarquía eclesiástica permanentemente atacando la posibilidad de que las mujeres conquistemos ese derecho por el que venimos peleando. Vos pensá que si hoy eso está en la agenda pública, si hoy se está debatiendo, si se está discutiendo es porque nosotras con mucha lucha, con mucha movilización logramos imponernos. Siempre supimos que las mujeres nunca nos regalaron nada. Bueno, esto tampoco. Entonces creo que hay que redoblar esa movilización, que es muy importante esta jornada, la del día de mañana, para que no puedan nuevamente hacer lo que ya nos hicieron en el Senado en aquella fría jornada de 2018 donde esperaron a la madrugada para votar en contra. Así que es muy importante que estemos en la calle. Y un dato que no podemos dejar de señalar, yo te decía hace un ratito cómo nosotras venimos reclamando la separación de la Iglesia del Estado. Hace muy poco la conferencia episcopal esta semana dio a conocer una encuesta que ella misma ordenó hacer preguntando y la mayoría de los encuestados, más de 2.000 encuestados, más focus group que realizaron, demostraron que el 83% de los encuestados opinan que la Iglesia no tiene que recibir financiamiento estatal. Entonces creo que es alguno de los temas que se van sumando a esto, porque ese financiamiento que les da el Estado es utilizado para, como hicieron hoy, mover colectivos de todo el país, hacer una gran jornada contra nuestros derechos. Miriam, respecto de la expectativa que tenés vos y otras dirigentes de agrupaciones que están concentradas frente a la Catedral, en relación con el proyecto de ley, ¿pretenderían que fuese igual, similar, muy distinto al que se presentó en otra oportunidad en el Congreso? Sí, claro, claro, desearía que sea como el proyecto de la campaña nacional por el derecho al aborto, pero no por un capricho, María Belén, sino porque es el proyecto que construimos colectivamente, que debatimos, que se trató en diputados, senadores, fuimos a exponer, que todas las fuerzas políticas tuvieron la posibilidad de firmarlo y que tiene un dato histórico. Es, creo que, el único proyecto que juntó más de 70 firmas, que se presentó reiteradamente en el Congreso, y que además quienes lo firmamos constituimos distintos bloques políticos en el Congreso. Por eso digo, es muy difícil encontrar un proyecto que haya reunido tantas voluntades y por eso entiendo que demuestra un consenso básico de todo el movimiento de mujeres y personas gestantes. ¿Quiere decir que a todas nos gustan todos los puntos? No, quiere decir que es un consenso básico, transversal, y que por eso creo que se deben respetar. Claro, Miriam, lo que pasa es que independientemente del proyecto que presente el Ejecutivo como tal, ustedes también, como legisladoras o cualquier ciudadano, puede hacer la presentación. Inclusive, si es un ciudadano, en mesa de entradas, para que prosperen un proyecto que, por supuesto, si proviene de legisladores, es mucho más fácil que tenga un tratamiento parlamentario para pasar por comisiones. En este caso, podría haber proyectos alternativos al que envíe el Ejecutivo. ¿Ustedes creen que eso va a pasar? Porque está ya para mandarse al Congreso. Sí, mirá, nosotras vamos a hacer lo que decida y lo que defina todo el movimiento de mujeres. Siempre nos hemos movido así, colectivamente, y creo que ahí está nuestra fuerza. Siempre la izquierda ha acompañado, va a acompañar cualquier avance de derechos, nadie puede dudar de eso. Acá el problema no está en lo que pensamos nosotras, el problema no es lo que pensemos nosotras, que podemos debatir tal o cual punto. El problema es que acá se están organizando los sectores más reaccionarios de esta sociedad para que el proyecto no salga. Entonces, creo que el foco hay que ponerlo ahí, el foco hay que ponerlo entre los que ya manifestaron su rechazo y en todos los poderes fácticos que se siguen organizando, que siguen haciendo mucho lobby y mucha presión para que nuestro derecho no se contemple. Todo lo demás lo podemos discutir. Eso no, eso hay que enfrentarlo, hay que luchar y hay que tratar de que esos sectores no vuelvan a ganar, porque ya ganaron una vez, ya ganaron en el Senado en el 2018. Entonces, creo que ahí tenemos que focalizar la situación. Todo lo demás lo podemos debatir. Eso ya es un problema porque directamente cercena nuestro derecho. Muchísimas gracias, Miriam.